Bueno, y seguimos recorriendo esta feria. La verdad, creo que uno de los puntos que más llama la atención es este lugar en donde estamos ubicados, ¿no? Buen día, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Contanos de qué se trata. Esto es Fórmula 1, puede ser también otro tipo de carrera, pero es un simulador. Es un simulador en el cual pueden marcar récords y pueden jugar también mundialmente. Bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué está esto aquí en la feria? Nada, esto porque es parte de lo que es la tecnología, también como para lo que sería social, tema que vengan con sus amigos, que disfruten un momento, y la oportunidad de la gente que no lo tenga en la casa, que pueda probarlo acá. Son muchas seguramente, ¿no? Son muchas, sí. Más que nada eso. Para que pasen un buen momento y conozcan esto, que es bastante nuevo. La gente no sabía mucho, no se daba mucho a conocer. Es decir, el chico viene, se sienta y ¿qué es lo que empieza a sentir, a vivir? No, es una experiencia linda, aparte muy real. Como que estuviera corriendo en un circuito de Fórmula 1. Con los auriculares, se escucha el motor, el volante tiene feedback, o sea que hace fuerza. Y nada, eso básicamente es lo que usan los profesionales. Bueno, me imagino que ya los chicos, es muy temprano todavía, pero ya han empezado, ¿no? Sí, todavía no llegaron, pero bueno. Los chicos y los grandes. Los chicos y los grandes, tal cual. Sí, yo decía en el inicio de la nota justamente, que también para los no tan chicos. Sí, no, tal cual. Pero ya van a llegar, ya van a llegar, ya son casi nueve y media, yo creería que dentro de poquito ya empiezan a venir los chicos y ya se van a poner a jugar. Bueno, felicitaciones, nos quedamos un ratito por acá. Dale, muchísimas gracias.